Oye, suenan los cueros Regata, 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 pa, regata, pa, regata Zumba, va, zumba, va Pero que ritmo apretado Esto está caliente, esto se premió Saca la maraca que mi gente ya llegó Serán los amores, vamos a gozar Esto está sabroso y no puedo llamar Esto está caliente, esto se premió Saca la maraca que mi gente ya llegó Serán los amores, vamos a gozar Esto está sabroso y no puedo ya parar Baila la cumbia buena Baila, 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 cumbia, cienaguera ¡Qué sabroso! Se mueve la cadera Mueve, mueve, tal son de las velas ¡Mueve, muévelo! Baila la cumbia buena Baila, baila, cumbia, cienaguera ¡Pero qué sabroso! Se mueve la cadera Mueve, mueve, tal son de las velas Cumbia, cumbia, cienaguera Cumbia que emociona Cumbia que enamora ¡Cumbia, cumbia, cienaguera! Cumbia que emociona Cumbia que enamora ¡De vuelta ahí! Saca la tierra y prende la vela Mami cumbia buena Y tiembla la tierra Llama la esencia, la sangre calienta La pollera que activa La fiesta está buena Se lleva el trabajo Me sienten carnavales Puro bocachos Con pasteles y baile Siente la tambora Que afloa la loca Sudando compadre ¡Que me baile! ¡De vuelta ahí! Cumbia, cumbia, cienaguera Cumbia que emociona Cumbia que enamora ¡De vuelta ahí! Cumbia, 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 cienaguera Cumbia que emociona Cumbia que enamora ¡De vuelta ahí! Cumbia caliente Tocando para mi gente Fiesta sabrosa Para las niñas hermosas Batalla de flores Vuelo de tambores Maicera en la cara No sepa de señores Para la camparada Con mi gente bien bacana Con María Moñito Y los coletos de la cuadra Voy bailando cumbia Con la niña que se asoma Con mi flow de barrio ¡Ventiao! 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 Esto está caliente Esto se prendió Saca la maraca Que mi gente ya llegó Suena los tambores Vamos a gozar Esto está sabroso Y no puedo ya parar ¡Que sabroso! Esto está caliente Esto se prendió Saca la maraca Que mi gente ya llegó Suena los tambores Vamos a gozar Esto está sabroso Y no puedo ya parar ¡Que rico! Baila la cumbia buena Baila, baila Cumbia cieneguera Y se mueve la cadera Mueve, muero Y talzón de la vela ¡Que cumbia! Baila la cumbia buena Baila, baila Cumbia cieneguera Y se mueve la cadera Mueve, mueve Y talzón de la vela ¡Que cumbia! Cumbia cieneguera Cumbia que emociona Cumbia que enamora Cumbia Cumbia cieneguera Cumbia que emociona Cumbia que enamora Llevo al Caribe Baila la cumbia buena No te lo esperaba Te sorprendí Y se mueve la cadera Profesor P Cumbia Baila la cumbia buena Y el Dream Team Cuanto anda Se mueve la cadera Colombia pa' Mueve, talzón de la vela Que no se te olvide Que no se te olvide Que no se te olvide Gracias por ver el video.